. 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 No lo puedo hacer, aunque el corazón se me latine. Quiero tener dinero para invitarte al cine y comer. Tú sabes que tú eres mi mujer. Te quiero con cojón y voy por la esquina a vender. Yo quisiera quitarme de esta vía. Echar pa'lante la música y no ir de policía. Yo pienso que en mi vida ya está compra. Pero mami, si me matan del cielo te voy a velar. No hay más opción que ganarme el dinero así. Ya que pobre y en la ruina me crié y así nací. Entregó solicitud y nunca me contestan. Yo sé que piensas en mí cuando te bañé y te acuestas. Y yo daría lo que fuera por amarte y por tenerte aquí conmigo. Siempre pienso en ti. Te amo yo. Siempre quiero estar contigo. No te daría por quitarme de esto y dedicarme a ti. Me calenté con mi baby, tan molesta hace rato. Le dije que iba a llegar a la una y llegué a las cuatro. A cada rato la hago pasar un más rato. Fue que cuando me iba a ir a tener un par de tecasos. Como a la dos el Ron, el dijo que era vos. Papi, dame un pequecito que te quiero cuadrar to. No te encojones, man, nunca llegué el reloj. Pero te traje par de besos, mañana vete pa'l mall. Voy a descansar, tengo un cansancio. Cabrón, hoy entro por la tarde y cierro cuando salga el sol. Ahí entra en discusión y se empeora la situación. Y todos los días me dicen. Va a joder la relación, el dinero no es todo. Chica, no quise a joderme. Va a dejar de ver. Ajá, ¿y quién va a mantenerme? ¿Qué cojones? Ahora soy malo, se supone. Si pudiera me quitaba y vivía de los cupones. Pero no, mija, eso no es como crees. ¿Quién puñete en estos tiempos vive con cien pesos al mes? Te amo mucho, te y no quiero dejarte. Yo todo lo que hago es para que nada me falte, mami. ¿Quién dijo que un cantor de la calle no ama y ni se enamora? Baby, tú sabes que siempre nos tiran la mala. Picheale esos comentarios que... Dicen que no tenemos sentimientos, pero enamorado me siento. Blah, blah, díselo, bacha. Bebé, tú sabes bien que la calle fue quien me hizo. Si no fuera por la calle, estuvieras en el piso. Viviendo no sé en dónde, comiendo no sé ni qué. Ya me cansé de comer güey, de la construcción también. Trabajo está cabrón, pa' cobrar ni que dos y medio. Solo dan y pa' pagarle a los nenes el colegio. Hay días que te levantas que a mis panas no soportas. Si supieras que por ellos cada día crece la torna. Nunca quisiera escuchar los panas míos diciendo. Eva Maguerriar por este que todo el tiempo está durmiendo. Entiende, tú y la calle son amores diferentes. Amo a las dos y quiero tenerlas hasta las dos, hasta la muerte. Yo siempre estoy diciendo que algo sí me va a morir. Pero antes de que yo me muera, te tenía que decir. Eva, de todo lo que yo hago, para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Para que mis nenes también puedan ir a la escuela con un afternoon night. Igual que cualquier hijo de un ingeniero o cualquier hijo de una barra. Esta canción es dedicada para todos los barrios, caserías y urbanizaciones. Para todas las personas que se encuentran entre el espalda y la pared. Para todas las familias que se encuentran sin hogar. Para todos esos niños que son el futuro de Puerto Rico y del mundo. Para todas esas madres que sufran porque sus hijos están perdidos. Así se ríos, alcaeta sin corte. Esta canción es dedicada para mi Puerto Rico. La calle es lo que trae su sentimiento, la cárcel o la muerte. Escoge el bien o el mal. Solo tú decides. Alex the greatest. Gaby Music, auténtico. El auténtico. El imparable. El imánica. The greatest music in. El auténtico. Oye, man. Porque yo no voy contigo. Tú sabes que te amo.